Regresamos. Están con ustedes el Colegio de Profesores de Derecho Civil en el programa Contrafirma. Tenemos en la mesa a distinguidos integrantes de la universidad. Por parte de, dicen que las damas primero, por parte de la Facultad de Psicología para tratar el tema especial de esta noche, Evelyn Alonso Soto. La maestra Evelyn Soto estudió Psicología en la UNAM y tiene la especialidad de Psicoterapia Infantil y Familiar y trabaja en PIAPSI, Psicoterapia Integral y Problemas de Aprendizaje. Querida maestra, bienvenida. Muchas gracias. Tenemos también la presencia de nuestro querido maestro Juan Rabindrana Cisneros García, distinguido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y también rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Amigo de este colegio, distinguido integrante, Jorge Antonio Ibarra Ramos, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de la ciudad universitaria para que puedan seguirnos a través de nuestras redes colegioscivilunam.com.mx y en el Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil. El tema que hoy es especial para esta noche es la alienación parietal. Me gustaría saber primero, ¿qué es la alienación parietal? ¿Quién quiere tomar la palabra? Sí. Juan, por favor. Muchas gracias. Bueno, el tema de la alienación parietal es un tema cotidiano que desafortunadamente como que no le pone mucha atención, ¿no? Pero que bueno, es un problema que estamos sufriendo en la sociedad. Se considera que incluso es un problema de salud pública. La alienación parietal fue definida por Richard Garry en el año de 1985, que fue profesor de psiquiatría clínica del Departamento de Psiquiatría Infantil de la Universidad de Columbia y que lo vio sobre todo en el tema de las disputas por la guardia y custodia. Dice, es un trastorno que surge principalmente en el contexto de las disputas por la guardia y custodia de los niños. Su primera manifestación es una campaña de difamación contra uno de los padres por parte del hijo, campaña que no tiene justificación. El fenómeno resulta de la combinación del sistemático adoctrinamiento lavado de cerebro de uno de los padres y de las propias contribuciones del niño dirigidas a la denigración del progenitor, objeto de esta campaña. Eso lo vemos muy claramente cuando, por ejemplo, el papá o la mamá que tiene la guardia y custodia del menor no permite la convivencia con el otro padre. Entonces aquí de alguna forma el niño no nos damos cuenta, porque es el que sufre mal las consecuencias de sus embates. Entonces es una situación que estamos viendo muy comúnmente y que ya tiene una consecuencia jurídica, ¿no? Está regulado en el Código Civil y se considera incluso como una forma de violencia familiar. Juan, en el caso de la alienación paretal, ¿se presenta siempre en situaciones de divorcio? Sí, bueno, pero evidentemente... ¿O ahí está en su contexto? Está muy focalizado en el tema de los divorcios, después de los divorcios, pero también no es necesario casarse para sufrir este tipo de situaciones, ¿no? Es un fenómeno de manipulación, ¿verdad? Que el padre que tiene la guardia y custodia hace hacia el hijo con el propósito de, ahora sí que ridiculizar al otro padre. Aquí, por ejemplo, el Código Civil sí es claro en decir que es una campaña o es una manipulación con el objeto, dice, de impedir, de obstruir, o destruir sus vínculos con el otro progenitor. Ok. Si no es un tema grave, sí se ha considerado como de violencia familiar. Incluso los psicólogos, he escuchado a varios de ellos, que consideran que es una forma de maltrato infantil. Muy bien. ¿Y qué tendría que decir la psicóloga de la mesa? Bueno, efectivamente, el síndrome de alienación parental se considera como maltrato infantil debido a las manipulaciones mentales que se realizan en el menor, ¿sí? Estas se derivan de críticas, insultos, chantajes emocionales para evitar que el padre, que el hijo vea al padre alienado, ¿sí? Muchas veces interviene también la familia extensa, como son los abuelos, los tíos, los primos. Si ya hay una nueva pareja, hasta la pareja empieza a manipular y hasta chantajear, ¿no? Con tal de evitar que haya este vínculo paterno-filial, ¿sí? En este caso, esto genera inseguridad, limitaciones en la toma de decisiones debido a que limitan su autonomía. Por ende, genera temores, angustia y miedo. Los niños no saben ya qué pensar de este papá, ¿no? Tanto del papá alienante como el alienado, ¿no? El que esté ejerciendo la manipulación, como en este caso podríamos llamar el término de víctima, ¿no? No saben qué concebir de estos papás, ¿no? Debido a que también hay amenazas, empieza, se podría llamar como un acoso psicológico, porque son consistentes y persistentes. Entonces, es muy común que le empiecen a decir, di que tu papá te pegaba, di que no lo quieres ver, es mejor que estés conmigo, o conmigo vas a tener tal cosa, yo te quiero mucho, yo te voy a extrañar mucho si te vas, si no estás. Entonces, empiezan las alianzas. Estas alianzas le generan demasiada ansiedad al menor, debido a que se tiene que aliar con uno de ellos y al otro rechazar. Esto es como si, dijéramos, le tratan de lavar el coco a uno de los hijos en favor de un padre en especial. No, no siempre es a favor del papá, ¿verdad? No. Ni a favor de la mamá. No, no, no. Sí, efectivamente. Por eso también se le conoce como lavado de cerebro. Ok. Por estas manipulaciones, chantajes, que se presentan de forma reiterativa. Lamentablemente, esto tiene efectos tanto a nivel social como a nivel emocional. En principio, a nivel social, todos los cambios que se repercuten a partir del divorcio, incluso antes del divorcio, ya empiezan los cambios. Lo que va a generar que hay una pérdida en sus marcos de referencia del menor. Su sistema está cambiando. Cambian de residencia, a veces de escuela. Esto genera también de figuras de autoridad. Algunos regresan a la casa de los abuelos por circunstancias económicas. Entonces, la figura de autoridad empieza como que a perderse. ¿Quién la tiene? El abuelo, el tío, la mamá. La dinámica familiar cambia y esto los vuelve vulnerables ante sus padres. En el caso del concepto, ¿está bien empleado el concepto síndrome de alienación parietal o es mejor decirle trauma de alienación parietal? Juan, por favor. Sí, bueno, quien lo determinó en primer momento, como lo comentamos, fue Richard Garner. Y él hablaba de un síndrome, ¿no? Como ejemplo de manifestaciones que se dan. La psicología ha tenido ahí cierta... No se ponen de acuerdo. Hay quien dice que eso no existe porque no está en el DCM4, ¿no? El DCM5. ¿Qué es el DCM4? ¿Un catálogo de las enfermedades? De enfermedades, de trastornos. De trastorno de las enfermedades mentales. ¿Ahí no se encuentra? Actualmente ya se encuentra en el DCM5 revisado, pero se encuentra como disfunción materno-filial. Materno-paterno-filial. ¿Cómo disfunción? Disfunción materno-paterno-filial. Es curioso que los psicólogos se pelean. Hay quien dice que no existe y otros que dicen que sí existe. Pero aquí lo interesante es que el código ya lo establece, ya lo regula. En el caso de la Ciudad de México en particular, ¿es un problema? Porque a lo mejor algunas personas ahorita nos están escuchando en la radio y dicen, ¿quién sabe de qué me hablan? Es un problema mundial, fíjate, Vicente. Wow. Todos los países lo están sufriendo. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, ya incluso han presentado algunos puntos de acuerdo para que todas las legislaciones de los estados regulen esta forma. Tiene un problema del concepto, ¿no? Alineación parental, como que la gente dice, bueno, ¿y eso qué es? Pero mucha gente dice, pues más que eso es una manipulación que se le da al menor. Lo que pasa es que ya los psicólogos han visto que tiene diferentes etapas, ¿no? Y bueno, el código incluso lo regulan tres diferentes, ¿no? Leves, moderadas y bueno, ya severas, ¿no? Entonces, depende del grado de alineaciones como también incluso hay consecuencias legales, ¿no? Pero sí es un fenómeno muy grave que estamos viviendo hoy, el día de hoy. Y que, bueno, es donde incluso hay una psicología jurídica, ¿verdad? Ya hay varias asociaciones de sociología jurídica, sobre todo en España, aquí también en México, que tratan de ver este problema desde el punto de vista no solamente jurídico, sino también psicológico. Y hay quien más con el sociológico, ¿no? Incluso ahí en el centro universitario, lo que decimos, hemos hecho, bueno, ya varias conferencias, llegaron incluso una persona del Instituto de la Juventud, ¿no?, del Estado de México, que él sostenía que el problema que estamos viviendo actualmente del embarazo adolescente está asociado también a este fenómeno. Y encontramos más, ¿eh? Encontramos más síndromes, ¿verdad?, que van acompañando este problema de la alineación parental. El problema es que se llega a poner como un tema incluso también, como regularmente las mujeres son las que tienen la guardia y custodia, en el 93% de los casos, entonces desafortunadamente a veces se confunde con un tema de género, ¿no? Y es donde empiezan los problemas, ¿no?, porque luego las féminas se sienten agredidas, ¿no? Es decir, bueno, es que esa de la alineación es algo en contra de las mujeres, pero más bien es un tema en contra de los niños. O sea, ya desde el, por ejemplo, el artículo 9 de la Comisión Americana de los Derechos del Niño, ya se establece el derecho que tienen los menores a convivir de una manera regular con sus familias, ¿no?, con su padre, con su madre. Entonces, eso no puede ser vedado, ¿no? Tenemos ahí un problema de que sí está regulado, está en el código, está en la convención, hay leyes especiales que lo regulan. Desafortunadamente el problema que tenemos es la práctica. Sí es un problema. Sí, sí es un problema. En la Ciudad de México se da, existe. Hay muchas personas que no sabíamos que era eso. Así es. El acrónimo es S-A-P. Este es el concepto más generalizado. Ok. Bueno, ahora que regresemos del corte, vamos a entrar en materia jurídica y en las propuestas, porque en realidad, pues el problema ha sido muy bien identificado desde el punto de vista médico y jurídico. Entonces, tenemos que ver nosotros desde la academia que estamos proponiendo para que esto se resuelva. Finalmente, el problema ya está ahí. Ahora, a los profesionales de la universidad, nos toca la labor de identificar posibles soluciones. Quizá en materia jurídica, estas reformas, que cuando regresemos del corte, Juan nos dirá si son suficientes o no. Les recordamos que estamos transmitiendo desde, en vivo, desde las instalaciones de Avenida Universidad 2219 a un costado de la ciudad universitaria. Les recuerdo que nuestras redes de contacto son en colegiosivilunam.com.mx y en el Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil. En unos momentos regresamos para estas ideas y estas propuestas de los profesionales que hoy nos acompañan en esta mesa. ¡Gracias! ¡Gracias!